Yo me llamo Izan. Para mí, el bravo es alegría y felicidad. No hay que ir al colegio. Voy a la playa. Y a veces al parque porque hace sol. Voy a la playa. Una estación donde hace calor. Relajante. Es una época divertida. Es un día calodoso con sol. Chuchonitos. Al sonido de azúcar. Mucha fiesta. Mucha playa. Mucho descanso. Humor helados. Reise. Voy a hacer unas lámparas de Art Attack. Pasar un domingo con los amigos. Me voy a hacer unas aguas porque tiene mucho trabajo en el verano. Ir de fiesta. Sí, mucho. Nos encanta el verano. ¿A qué sí, me hizo? Sí. Porque hace sol y se puede jugar en la playa. Levan las beijas. La beijas. Y yo la rapadoira. Cubos de arena. Balas. Un bañalón. E chanclas. Es verdad. Arena, cangrejos, cunchas. Eso de ma, estrellas de ma, peces. Jugamos, bañámonos. Y pescamos pececitos. A mí me gusta la música. Las canciones. En Brau normalmente es... Sí. Sí. Música. Sí, sí. Sí, sí. Para tocar, sí. Y también para bailar. Mucho. Tiene mucha importancia. Porque en las fiestas se baila con la música. Nosotros está bien muy triste. Para que se animen un poco a festas. Porque nos vamos bien. Y hace que bailamos. Y divertirnos. Porque si no me han conecido en una fiesta, no me hagan a festas. No, porque en música no hay fiesta. Yo soy inglés. Yo soy de mi música. Yo soy de inglés. Música. Lásica. Sí. Me gusta el rock. La mira de salero. ¿La qué? La que tiene mucho salero. Ah. Me gusta el tocar todo. Sí, hay. Un concierto. Dos conciertos, si no decir. La música está alta. Muy, muy, muy alta. A tope. Entonces tiene luz. El de colorines. Conoce de que conoce a otro rojo, azul, labanilla. Lilas, vermelas y rojas. Tienes el colorines. Bueno. Con la guitarra de este caso. Es más que salen los guitarristas. Tienes el baño. Tienes el rodillo. Sí. Y otra que va así saltando. Con guitarras, con trompetas, con baterías. Y tocarán canciones y estará toda la noche. Canta, 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 canta. Yo me voy a creer. Planeta de las chicas exclusivas. ¡Que te ayudo! ¡Que la acerro! ¡Ya no puedo! ¡Delisa, delisa! Así vas. Saltamos porque era alegría que nos fuiste ir a las festas de fondo. Invitamos a amigos, a gente. Pues muy brillante. Era una cosa muy simpática. ¿Por qué todo fuego? No se mueve todo. Yo me hacía mucho pesar que estaba en un tobogán. ¡Sí! Un unicornio. Redulto. Cortito. Vale, yo me contó. Bravo. ¡Bravo! El once y el doce de suyo. Somos independientes. Es fácil. Venid, venid, vemos. Se fue desde el mejor pueblo. Venid, venid, vamos, vamos. Que nada aquí está. Ya terminamos aquí. Nos gracias. Me gusta muy a Bravo. Yo voy. Yo me voy a llevar. 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 Gracias.